Quiero felicitarlos a todos y a todas, desearles que terminen bien este año, el año 23, y que el año 24 lo empiecen con mucha felicidad con vuestras familias. Es lo que quiero y les deseo. Los que salimos de esta vamos a ser ganadores y vamos a ser felices a la brevedad, porque el país lo da así. Muchas gracias.